Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 3 de diciembre es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Al menos 300 elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional realizaron un operativo en la calle Félix Palavichini, en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara, sin que hasta el momento exista un saldo o información oficial. La noche del miércoles, la Marina detuvo a tres integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Zapopan y trasciende que uno sería el responsable de privar de la libertad a dos elementos. Derechoavientes con padecimientos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o afectaciones en el corazón denunciaron la falta de medicamentos para su tratamiento en la Clínica 53 del IMSS en Zapopan. La falta de medicinas obliga a los pacientes a comprarlas en farmacias privadas, con gastos por arriba de los 700 pesos. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, calificó como un atropello al proceso para la aprobación del presupuesto en el Congreso del Estado. La distribución de recursos solo considera un aumento del 3.8% para la Casa de Estudios, cuando las autoridades universitarias exigían un 10% de incremento para el próximo año. Una niña de tan solo 12 años perdió la vida en un ataque a balazos perpetrado la noche del miércoles en calles de la colonia Circunvalación Oblatos, en Guadalajara. Además del fallecimiento de la menor, un hombre de aproximadamente 30 años resultó herido. Las víctimas se encontraban en un negocio de crepas en la vía pública cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el hombre y la niña que perdió la vida. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx. Le presentó la información José Carlos Toral. Para empezar el día, Guadalajara.